Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Géldrez y esto es Al Aire Lima, el informativo de la Comuna Edil, miércoles 23 de noviembre y arrancamos con la información. La Comuna limeña continúa trabajando en el Puente Huaycoloro, que une los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chocica, teniendo un avance al 79% de su reconstrucción. La reconstrucción del Puente Huaycoloro y sus accesos beneficiará a más de 57.000 vecinos del Lima Este. Una obra importante ubicada en el cruce de las avenidas Los Cisnes con las riberas de Huachipa, en el distrito de Chocica. Cumple la finalidad de interconectar vial y peatonalmente a dos distritos, tanto San Juan de Lurigancho como Lurigancho-Chocica. Recordemos que tras la llegada del fenómeno del Niño Costero en el 2017, el río Huaycoloro se desbordó tras el incremento de sus aguas. Este nuevo puente cuenta con cuatro carriles, dos días, dos de vuelta, que permite interconectar de mejor manera tanto la avenida Campoy como la avenida Cisnes. Por esta razón, la Municipalidad Metropolitana de Lima viene culminando el Puente Huaycoloro, que une los distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chocica, teniendo un avance al 79% de su reconstrucción. Tiene 30 metros de longitud y cuenta con nueve vigas postensadas que ya están instaladas en este momento. Los trabajos que ustedes están viendo en estos momentos es las vigas de afragma, las cuales se van a vaciar el día de mañana y posteriormente, en unos cuatro o cinco días, ya estamos vaciando la losa de rodadura del mismo puente. La reconstrucción de esta importante infraestructura, a cargo del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, comprende la colocación de pavimento de concreto, bocacalles, veredas, 18 aisladores sísmicos, pilotes de concreto, rampas vehiculares y peatonales, entre otros elementos. Esta obra se tiene proyectada a entregar en el mes de diciembre. La Municipalidad de Lima mantiene su compromiso de ejecutar infraestructuras modernas y seguras para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO delegó a una misión para dar seguimiento a la implementación del Plan Maestro implementado por la Municipalidad de Lima. Integrantes de esta misión pudieron realizar un recorrido por alguno de los espacios del Centro Histórico de Lima. Integrantes de la misión de la UNESCO visitaron puntos específicos del Centro Histórico, los cuales forman parte de su continua y permanente recuperación. El objetivo principal de esta misión es fortalecer el trabajo coordinado e integral con otras entidades del Estado, a cargo de proyectos con intervención parcial o total en el Centro Histórico de Lima. Ha habido una mesa de trabajo, una mesa inicial, donde los equipos profesionales de ProLima se han presentado con las problemáticas que se están afrontando desde diferentes perspectivas. El recorrido continuó por los sitios arqueológicos más importantes que se vienen impactando en el Centro de Lima, como el Molino de Aliaga, la Casa de la Columna, donde se están realizando labores de apuntalamiento y trabajos en la comunidad y, por último, visitaron el antiguo Hospital de San Andrés, donde consiguieron presenciar trabajos de excavación. Esta misión vino en el 2017, cuando recién estábamos formulando el Plan Maestro. Ya ahora han visto muchas cosas materializadas que se han hecho durante esta gestión, principalmente, como la patronalización, unos espacios recuperados, unas plazuelas, la recuperación de fachadas de algunas iglesias, los trabajos arqueológicos, los proyectos que se vienen para el próximo año. Entonces, hay un gran cambio entre lo que ellos vinieron cuando estábamos recién planeando ideas y cuando ahora que ya estamos ejecutando cosas. Cabe mencionar que la misión de la UNESCO participará en una mesa de trabajo dedicada al Proyecto Especial Paisajístico Río Rimac. La misión de la UNESCO permanecerá en la capital hasta el viernes 25 de noviembre. Posterior a ello, emitirán un informe final con recomendaciones para la comuna. En un trabajo coordinado de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima y Artistas Voluntarios, se inició la campaña Colores que Respiran, una actividad que promueve el arte por medio de pinturas no contaminantes. Pinturas con la capacidad de absorber los gases del infecto invernadero y eliminar contaminantes como el óxido de nitrógeno. Así son los beneficios de las pinturas fotocatalíticas, un material de última generación empleada por la Municipalidad de Lima para embellecer los murales del Colegio Alipio Ponce en Barrios Altos. Estas pinturas se llaman fotocatalíticas, que tienen un tipo de solución que está disuelta en la pintura normal, la cual tiene la función de absorber la contaminación, absorber el CO2, disminuyendo así la contaminación dentro del aire. Esta iniciativa que busca crear espacios saludables para los niños, también se viene implementando en las instituciones educativas por la Comuna Edil. Hemos decidido realizar este tipo de intervenciones en colegios con alta presencia de niños en primera infancia, por ser ellos el grupo etario que está más sujeto o más sensible a la contaminación de aire. La campaña Colores que Respiran identifica las zonas de mayor contaminación del aire para emplear acciones que disminuyan la exposición de contaminantes a los infantes, adultos mayores y población vulnerable. Las pinturas tienen la temática del medio ambiente y el concepto de ambiente, cultura y aire. La Municipalidad de Lima continúa con la campaña para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de combatir la contaminación. Y en nuestro segmento Contigo Lima, contarte que en el marco del Plan Navidad Segura, la Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Desarrollo Económico viene realizando la Feria Nacimientos Navideños, donde participan más de 65 comerciantes a fin de reactivar la economía. Decora tu Navidad con los mejores adornos de la Feria Nacimientos Navideños. Cuenta con una gran variedad de temáticas para renovar tus decoraciones en casa. Es el tercer año que venimos desarrollando esta feria dentro del marco del Plan Navidad Segura. A fin de impulsar las ventas de diversos comerciantes en espacios seguros, la Municipalidad de Lima viene organizando una feria navideña, donde se ofrecerán diversos adornos para estas fiestas. Acá puede encontrar la variedad de todos los departamentos, del más pequeño, como les decía, hasta el más grande. La creatividad de los peruanos se hizo presente en cada uno de los stands de esta feria, apreciándose nacimientos chinchanos, cajamarquinos, chipivos, andinos y más. Son más de 65 comerciantes que forman parte de esta novedosa actividad navideña. No hay mucha aglomeración, es lo más importante. Entre las señoras que atienden, creo que están bien organizados. Eso es lo mejor que podemos esperar. Para nosotros, los que venimos a hacer las compras, estemos satisfechos. La feria Nacimientos Navideños se encuentra ubicado entre el Girón Andahuaylas y la avenida Nicolás de Piérola. Además, recordemos que la comuna limeña viene realizando diferentes actividades en el marco del plan Navidad Segura. Tenemos nacimientos desde los 10 soles a más, ¿no? Acá van a poder encontrar las tres veces, bueno, bonito y barato. Así que invitamos a todas las personas a que puedan acercarse aquí a la feria. Estamos desde el 18 hasta el 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. De esta manera llegamos al final de la presente edición de Al Aire Lima. Agradecemos mucho tu preferencia por estar detrás de la pantalla. No olvides aquí en la caja de comentarios dejarnos tus sugerencias, tus opiniones, que nosotros la leeremos y la tomaremos en cuenta. Así mismo, recuerda que compartir la transmisión para que más personas puedan estar al tanto de las acciones que hacemos como Municipalidad de Lima. También recuerda que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde por las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Y los martes y jueves tenemos otro programa que es Dialogando con Lima, un programa de entrevistas donde hablamos con diversos funcionarios de la Comuna Edil sobre temas de coyuntura. Ese programa va a las 6 de la tarde, los martes y jueves. También recuerda que estamos en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, búscanos porque también tenemos videos muy utilitarios y también para los más pequeños de la casa. Mi nombre es César Gélderes y nos reencontramos en una próxima edición. Chao, chao. Chao.